Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Vamos a dar estos tres minutitos para que se terminen de conectar todas las personas. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos a esta sesión de ética en la investigación junto con la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, la ADRU. Y hoy tenemos una sesión súper, súper interesante y antes de empezar les quiero pedir de favor que me ayuden corroborando que sus micrófonos estén silenciados para que no interrumpamos a los panelistas a lo largo de la sesión y algunas consideraciones generales en lo que se terminan de conectar los participantes. Les estaremos enviando esta grabación a sus correos de registro en un plazo máximo de 48 horas después de finalizada la sesión. Y en este tipo de sesiones nos encanta verlos, entonces los invitamos a que prendan sus cámaras para que podamos tener un poco más de convivencia virtual. Y queremos conocerlos más, váyanse presentando en el chat. Queremos saber en qué área se desempeñan, en qué departamento. Queremos conocer desde dónde nos están acompañando. Yo me presento, yo soy Daniela Zamudio, voy a ayudarles a moderar el par el día de hoy y los saludo desde la Ciudad de México, del equipo de Mercado Tecnia de Turnitin. Y tenemos por aquí a otros miembros del equipo conectados también, que tenemos muchas, muchas ganas de conocerlos. Y por último, esta es una sesión en la que nos gustaría abordar todas las preguntas que pudieran tener. Entonces, si bien preferimos abordarlas hasta el final, váyanoslas poniendo en el chat para que las podamos ir abordando a lo largo de la sesión y que al final podamos contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Por aquí nos escribe el doctor Paolo Lugano, que es director de tecnología educativa de la UTEM. Bienvenido. Ángela Díaz Fermín, bienvenida desde Santo Domingo. Nos encanta tenerlos a todos por acá. Y estamos dando un último minutito para que se terminen de conectar todas las personas y demos por iniciada esta sesión. Los invitamos a que prendan sus cámaras para los que van llegando y que nos cuenten en el chat de dónde nos acompañan, de qué departamento, de qué especialidad. Queremos conocerlos mucho, mucho más. Y pues bueno, para esta sesión, que me regreso un poquito al título, que es ética en la investigación, vamos a abordar un tema muy interesante, que es el uso de la herramienta tecnológica para promover la integridad académica. Hemos escuchado muchas veces que usar la tecnología puede ser incluso, pues mucho más complicado para el tema de la integridad académica y pocas veces podemos abordar este tema de cómo realmente podemos usarla a nuestro favor para promover, hacer el mejor trabajo original posible, especialmente en la parte de investigación. Y para esta sesión nos van a acompañar, nos acompaña el doctor Esteban Tiburcio, que es director ejecutivo de la ADU. Por ahí, si está por ahí, doctor Esteban, nos encantaría que nos saludaran. Saludos, saludos. Sí, estamos por acá. Lo único que cuando vaya a hablar le voy a presentar excusas, porque aquí al lado están contribuyendo a un edificio y de vez en cuando se escuchan unos ruidos estruendosos, pero realmente estamos realmente complacidos y prestos acá para acompañarles en este evento. Cuando me corresponda hablar, no sé si ahora o tú me dirás cuándo, estoy por acá. Sí, si quiere darnos ahora unas palabras de bienvenida antes de que les presente al resto del equipo y nos sigamos con la sesión. Perfecto, pues en primer término, en nombre de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades ADU, agradecer a Turnitin y a todo su equipo, un equipo muy eficiente de profesionales que han estado acompañándonos en el montaje de este importante evento y del cual estoy completamente seguro que vamos a sacar aprendizajes importantes para el desarrollo de la investigación en la República Dominicana. Realmente desde República Dominicana y desde la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, tenemos el firme compromiso de empujar, de apoyar, de hasta cierto punto proyectar lo que es la calidad en los procesos de investigación y esperamos y ya estamos socializando con el equipo de Turnitin que podamos desarrollar una estrategia país para el fortalecimiento de los procesos de investigación. Realmente la academia, como academia, tiene bajo su responsabilidad el empuje de la investigación, de las publicaciones en revistas indexadas, de hasta cierto punto dar a conocer los conocimientos de sus investigaciones. Y creo que una herramienta como esta que vamos a ver hoy y las orientaciones que vamos a tener van a apoyar significativamente la calidad de estos procesos. Desde la ADU y sobre todo también desde la red de la ADU, la RIADU, la red de investigación de ADU, hemos estado empujando directamente lo que es este tema de la calidad, de la originalidad de los trabajos, de la ética en los procesos de investigación y nos estamos abocando a crear, a constituir el capítulo cielo dominicano y creo que esta herramienta, este taller y el acompañamiento que podamos tener de parte de Turnitin será determinante para nosotros poder establecer una plataforma que nos permita lograr lo que queremos, que es una estrategia país para el fortalecimiento de los procesos de investigación y que esto de manera directa e indirecta también impacte lo que es la calidad de los procesos académicos en las universidades. En este sentido, agradezco a todos los participantes, agradezco al equipo profesional de Turnitin que nos han estado dando soporte para esta actividad. Creo que hay varios rectores que también están conectados. El doctor Sergio de la Cruz, quien es un nacido investigador, doctor en educación y rector de UCATESI, me dijo que se iba a conectar del mismo modo otros rectores que conocen de la herramienta y que tienen un vínculo directo con la empresa porque utilizan el software. También hay personas que se conectan desde diferentes universidades. Veo Deuteco, que es la universidad que estuve dirigiendo por 12 años, que están realmente conectados. Y le agradezco a todos ustedes, tanto a Diego, a William, a Daniela, a Yanara y al equipo de Turnitin que nos acompaña. Así que un fuerte abrazo para todos y vamos a aprovechar este taller y sobre todo algo interesante que decía Daniela al principio. El hecho de que vamos a tener el video de la de de este conversatorio, el video para que podamos volver sobre él, pero sobre todo que lo podamos compartir en nuestras instituciones y ya finalmente Daniela dejar sobre la mesa lo que conversamos en la primera reunión. Necesitamos desde Adro tener un acercamiento porque nuestra meta es establecer una estrategia país para el fortalecimiento de los procesos de investigación en la República Dominicana. Muchas gracias y buenos días para todos. Muchísimas gracias por tan calurosa bienvenida, doctor Esteban. Y pues desde nuestra parte reiteramos el gusto de tener estas colaboraciones con ustedes porque pues al final del día ustedes son nuestra razón de ser para poder generar este tipo de estrategias en conjunto y mejorar pues la integridad académica desde desde todas las aristas posibles. Y para seguir con el programa les quiero presentar a miembros del equipo de Turnitin. En esta ocasión nos acompaña Silvia Mota y David Restrepo, que ellos son los encargados de esta parte del territorio para ventas y nuevos negocios. Y los quiero presentar porque si tienen alguna duda, alguna inquietud, ellas son ellos son los mejores para para poder ayudarlos. Van a estar aquí con nosotros para que por favor si tienen alguna duda de cualquier cosa no las puedan ir poniéndola en chat y ellos nos ayudarán a irla contestando con la con la mayor prontitud. David y Sil, no sé si quieren decir hola para que sepan quiénes son. Hola, hola a todos. Pues un gusto estar aquí y esta sesión va a ser muy enriquecedora para todos. Hola, hola a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por ingresar a esta sesión. Como dice Daniela, yo soy David Restrepo, soy desarrollador de negocios para la República Dominicana y cualquier duda que tengan posterior al evento no duden en comunicarme. Les voy a dejar por aquí mis datos de contacto en el chat. Muchísimas gracias Silvia y David, por aquí van a estar. Y finalmente, y sin más preámbulo, les quiero presentar a Diego Osorio. Él es un miembro muy valioso del equipo, es consultor de servicios profesionales y promotor principal de la integridad académica como carrera. Diego, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos y todo tuyo. Hola, Daniela. Buenos días. Buenos días a todos los que han aceptado esta invitación a unirse a esta sesión, a todo el equipo Chornerin. Muy buenos días para todos y nada, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un poquito sobre lo que tanto nos gusta hablar en Chornerin, que precisamente es la integridad académica. Yo me voy a permitir por aquí compartir la pantalla mientras vamos por aquí dando inicio. Listo, por aquí ya estamos en pantalla. Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, ya. Listo. Entonces, en este momento les estoy compartiendo un enlace en mente y les voy a pedir el favor, tratemos todos en la mayoría como somos tantos, quisiéramos que estuviéramos en un ensayo distinto donde todos pudiéramos de pronto participar activamente con nuestra voz, pero pues en este caso vamos a tratar de hacerlo de forma interactiva. Los invito a que ingresemos por favor a través de www.menti.com. Ingresan el código que están viendo en pantalla, el 21351336 o pueden escanear el código QR que están viendo en pantalla en este momento o en este momento, opción número 3, en el chat. Les estoy compartiendo el enlace directo para que puedan, dando clic, ingresar directamente a la presentación. Vamos a esperar unos minuticos mientras por ahí se van uniendo. Tratemos todos de unirnos, por favor, que para mí y para todos es muy importante su opinión a través del mente. Mientras tanto me presento. Yo soy Diego Osorio, parte del equipo de servicios profesionales y educativos de Chornerin para Latinoamérica. Me encuentro en Colombia, en la ciudad de Bucaramanga, y bueno, hoy vamos a estar acompañando y guiando esta sesión. Bueno, ya tenemos por aquí varios conectados, por aquí que ya me están reportando que se han conectado a la sesión. Vamos a lanzar una primera pregunta para ver que todo esté funcionando bien. ¿Cuál es su rol en la universidad? ¿Directivo, docente, investigador, estudiante, administrativo u otro? Podemos empezar a votar en este momento. A ver cómo estamos hoy distribuidos en nuestra audiencia. Bien. Listo. Bueno, tenemos bastantes docentes investigadores. Yo los llamo colegas desde mi docencia y desde mi experiencia docente también. Bastantes directivos. Tenemos estudiantes. Bienvenidos a los estudiantes que desde ya se están comprometiendo y se están poniendo la camisa de la integridad académica. Tenemos por allí algunos administrativos. Bienvenidos también a ustedes. Toda esta charla está diseñada para todos ustedes y eso es lo positivo. No quiero que ningún grupo se sienta excluido. Antes, al contrario, todos estamos invitados, por supuesto, a construir integridad desde nuestro rol. Desde nuestro rol de directivo, de docente, investigador, de estudiante, desde nuestro rol de administrativo u otros. Por ahí alguien me está dibujando en la pantalla. Voy a dejar esa rayita ahí para recordar. Listo. Vamos a dar por aquí inicio entonces. Vamos por acá. Sobre esta charla ética en la investigación, fraude y malas prácticas en los procesos de escritura académica relacionado con lo que Daniela nos está proponiendo del uso de la tecnología y soluciones Chorning Team. Precisamente para... enfrentar estos fenómenos que se han venido evidenciando en los procesos de publicación científica y de investigación. Vuelvo por acá. Cuando hablamos de procesos de investigación y de divulgación científica, es importante entenderlo como un proceso que nunca se detiene y que es un proceso dependiente de sus fases. Esta gráfica que les estoy compartiendo en este momento, para mí es súper importante que la tengamos en cuenta. No porque sea unas fases que se deban cumplir sí o sí, tal cual, pero digamos que estamos esbozando lo que son las fases de un proceso de investigación, empezando por una fase de exploración donde se identifican los problemas, se revisa la literatura, se definen las hipótesis, pasando a una fase de diseño donde se mira el tipo de diseño, el diseño experimental y los recursos. Pasamos ya a la fase de ejecución donde se recogen las muestras, se recolectan los datos, se analizan esos datos, se hace interpretación de esos datos y pasamos a una fase ya de divulgación, que es esa fase a la que todos queremos llegar, por supuesto, donde se define ese medio de publicación, en público objetivo, se revisa el manuscrito y se publica. Es importante que nosotros desde la academia identifiquemos lo crítico que es cada fase para la siguiente. Digamos que vamos a hablar del diseño, por ejemplo. Cuando estamos en la fase de diseño es crítico el estudio y el trabajo que hemos hecho durante la exploración y así nos vamos de para atrás. Durante la ejecución es crítico ese diseño o durante la divulgación es crítica esa ejecución. Y esto es clave, durante la exploración es crítica la divulgación. Es crítico saber también nosotros haber hecho una revisión del estado del arte y seguramente allí donde se desprenden los nuevos problemas de investigación. Esto, para nosotros desde la docencia, tenemos una mayoría de profesores docentes y directivos. Es importante que los estudiantes y nuestros estudiantes, nuestra razón de ser, yo siempre digo, nuestra razón de ser, desde la academia son nuestros estudiantes. Y es importante que ellos identifiquen no solamente lo crítico de las fases, sino la gravedad que supone que una de estas fases, cualquiera de ellas, se vea comprometida en términos de integridad. Porque de pronto cuando un estudiante está apenas empezando a escribir de forma académica o cuando está iniciando sus procesos de investigación, de pronto para el estudiante no alcanza a dimensionar lo grave que pueda ser, por ejemplo, alterar algunos datos durante la ejecución. De pronto no lo ve tan grave porque lo considera como algo muy particular, como un trabajo que yo estoy haciendo aquí solito. Pero de pronto no se es consciente del efecto domino que ellos traen, que una ejecución contaminada me lleva a una divulgación contaminada y una divulgación contaminada lleva a futuros procesos de investigación y exploración contaminados y todo lo que ellos conllevan. Al respecto a, les quiero compartir esta cita con respecto a la integridad de estas fases, la integridad es crucial cuando se considera la sostenibilidad de la investigación en el largo plazo. Me voy a permitir leerla porque considero cada parte. Tengo por aquí el micrófono abierto. Cada publicación referencia a trabajo previo, que era lo que estábamos hablando, construido con bases ideas previas, desafía creencias existentes y posiciona su contribución en un contexto más amplio. Cualquier elemento que contamine este registro arriesga a sabotear la investigación, no solamente esa, sino futuras. En el futuro, socava los aspectos de la ciencia abierta y frustrar a aquellos que pretenden usarlo como práctica. Ahora, cuando hablamos de malas prácticas, cuando hablamos de cómo se puede de pronto, la parte ética se puede menoscabar desde la publicación y desde la investigación, seguramente se nos viene a nosotros una palabra en la mente. Y más cuando uno dice churn it in. Churn it in, una palabra y nos vamos a ir de pronto hacia el plagio, que es una de ellas. Y hoy yo quiero, por supuesto, nos podríamos quedar aquí hablando todo el día de distintas malas prácticas que podrían afectar los procesos de investigación. Yo hoy les quiero proponer algunas. Y cómo desde el uso de herramientas educativas tecnológicas, como las herramientas de detección de similitud churn it in, podemos ayudar a prevenir, por supuesto. Entonces, hoy yo les quiero contar cuatro casos totalmente anónimos. Son cuatro casos salidos de mi imaginación. No vayan ustedes a pensar que tienen nombre ni apellido propio. Y vamos a irnos explorando esos casos a ver qué es lo que puede pasar en esos casos específicos. Este caso número uno, yo lo he llamado un artículo original. No sé si alguno de ustedes le haya sucedido este caso, pero pues, como repito, no tiene nombre ni apellido original. Un artículo original es el caso de un autor quien somete su artículo a una revista para ser publicado. Digamos que este autor es un autor más bien que le gusta correr un poquito la línea de la ética, como hemos escuchado por acá. Y no contaba con que el editor de la revista en jefe era un editor muy juicioso en su oficio, por supuesto, y que además contaba con herramientas de detección de similitudes. A doña Amelia, que te manda saludos. Vamos por aquí y seguimos. ¿Me confirma si está viendo mi pantalla nuevamente? Creo que se interrumpió la... Sí, ya. Listo, gracias. Entonces, este editor, muy juicioso el hombre, hizo revisión del documento y se encontró con unos hallazgos preocupantes. Se encontró con que la herramienta le reportaba a él un alto porcentaje de similitud del texto con varias porciones del texto sin citar ni referencia. Algo así como lo que estamos viendo en pantalla. Ahorita lo vamos a ver un poquito más en la práctica como se ve. Bien, sencillamente les vamos a hacer una primera pregunta. Voy aquí. El caso anteriormente descrito podría categorizarse como publicación duplicada, plagio académico, autoplagio o publicación redundante. Pueden empezar a votar ya a través del Menti. No vayan a cerrar el Menti, que voy a estar haciendo preguntas por el Menti todo el tiempo. Por aquí Daniel en el chat nos está compartiendo el Menti para que puedan ingresar. Y quiero ver sus votos. El caso anteriormente descrito, ¿cómo podríamos categorizar? Como una publicación duplicada, como un plagio académico, como un autoplagio, como una publicación redundante. Pueden empezar a votar ya. No sé si tengo problemas con el Menti. No, no, no. Si no nos está saliendo el Menti. Sale que necesitas cambiar la siguiente slide. No sé si a lo mejor se sabe. Vamos por aquí nuevamente. Aquí estábamos bien. Y aquí ya. Ahí ya se movió. Al parecer. Sí, ya. Bueno, ahí ya se empezaba en la votación. Listo, vale, gracias. Bueno, ya empezamos yendo todos hacia el plagio académico como tal. Y es precisamente una de las razones de ser como tal de herramientas de detección de similitud. Como lo puede ser Identicate, como lo puede ser Chorning Similarity o Chorning Feedback Studio. Son herramientas precisamente. Aquí las tengo. Aquí tengo Identicate en este momento que la estamos viendo en pantalla. Tal vez algunos de ustedes cuentan con estas herramientas de sustitución. Puede ser que ustedes no tengan esta en particular que estamos viendo en pantalla, que es Identicate. De pronto tienen una que se llame Originality o Similarity, que se ve algo como eso que estamos viendo en pantalla. Si se da cuenta, lo que cambia un poco es la interfaz. Pero el objetivo básicamente es el mismo, que es precisamente la detección de texto similar con nuestras bases de datos. O algunos de ustedes de pronto tienen una llamada Feedback Studio, que se ve algo así. Pero si se dan cuenta, estamos frente a la misma naturaleza de herramientas que detectan similitud. Entonces, estas herramientas como tal lo que hacen es encontrar similitud de texto con las bases de datos con las que nosotros ponemos a disposición de nuestros usuarios. Bases de datos tremendamente grandes. Estamos hablando de Internet. Estamos hablando de artículos académicos. Estamos hablando de tareas de estudiantes para algunas de nuestras herramientas. Y después de un análisis, la herramienta lo que hace es mostrarme en forma resaltada las partes o extractos que se han encontrado en coincidencia. Y me calcula un porcentaje de similitud general, como lo estamos viendo aquí, para este texto del 29%. Quiero hacer una pregunta con respecto a esto y voy a volver nuevamente aquí a mis menti y quiero lanzar esta pregunta totalmente exploratoria. Conocer un poquito su opinión al respecto. En su opinión, ¿cuál debería ser el porcentaje de plagio máximo aceptable en un trabajo académico en un artículo que vamos a publicar de un proceso de publicación científica, por ejemplo? ¿Cuál debería ser el porcentaje de plagio máximo aceptable en un trabajo académico? Vamos a esperar que por aquí se vaya moviendo un poquito la votación. Y esto está bastante pareja, de hecho, la votación, ¿no? Veamos que está casi empatada, 8, 7, 6. Digamos que no tenemos como equipo, no podemos llegar todavía a un consenso. Estamos totalmente divididos entre 0, entre 1 y 10 y 10 y 20. Esto es bastante interesante. Bueno, yo quiero orientarlos un poquito hacia la respuesta. No les voy a dar la respuesta, pero los quiero orientar un poquito, ¿vale? A ver cuál es la respuesta correcta al respecto. ¿Cuál debería ser el porcentaje de plagio? Y para ello, es importante que definamos qué es el plagio académico. Entonces, por aquí les quiero presentar una definición que a mí particularmente me gusta mucho. Ustedes seguramente pueden encontrar definiciones en otras partes. Hay muchas definiciones de plagio académico. Yo les quiero presentar esta tomada del Centro Internacional para la Integridad Académica, el ICAI, que define el plagio académico como la apropiación de la propiedad intelectual o copia del trabajo de otro sin citar la fuente. Veamos entonces algunos componentes del plagio académico. Usar palabras, ideas o productos de trabajo atribuible a una persona o fuente identificable sin dar los créditos a la fuente donde se obtuvo en una situación en la que legítimamente se espera autoría original con el propósito de obtener un crédito, un beneficio, una ganancia. Veamos todos los componentes del plagio y vamos a suponer que todos ustedes, todos ustedes en este momento son editores en jefe de la revista científica de su institución. Vamos a ponernos en ese papel, ¿listo? Todos ustedes son editores en jefe de la revista científica de divulgación de su universidad. Yo, Diego Osorio, soy un autor que quiero publicar mi artículo en su revista. ¿Por qué quiero publicar? Porque necesito tener una publicación este año para aplicar a un ascenso en mi trabajo. Resulta que este año no he tenido mucho tiempo así como de ponerme a investigar, no he adelantado absolutamente nada, no tengo ningún tema definido. Entonces entro a internet y de pronto me encuentro con un artículo de mi compañero David. Mi compañero David, casualmente, investiga el área de mi competencia. Encontré un artículo de David que no necesariamente está publicado en una revista, se encuentra por allí de pronto en algún PDF que encontré y me pareció muy interesante. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a tomar el artículo de mi amigo David. Voy a borrar el nombre de David y voy a poner Diego Osorio. Le voy a cambiar algunos, algunos, voy a hacer algunos cambios más de forma que de fondo. Algunos, algunos cambios en la edición, algunas palabritas de cambio. No le doy los créditos a David por ninguna parte y les entrego a ustedes ese artículo para que ustedes me publiquen a mí. Tú eres ladrón. Gracias. Voy a devolverme otra vez y lo voy a repetir. Tomé el artículo de David, borré el nombre, puse el mío, cambios estéticos, no le doy los créditos a David y los envío a ustedes. Quiero que ustedes me publiquen y así yo puedo aplicar a mi ascenso en la universidad. ¿Qué hice? Usé palabras, ideas o productos de trabajo de David, persona, fuente identificable, no le di los créditos en una situación a la que se espera autoría original, publicación científica es una de ellas, con el propósito de tener un ascenso. Voy a volver aquí nuevamente al Menti y voy a volver a hacer la misma pregunta. Vuelvo a preguntar. ¿Cuál debería ser el porcentaje de plagio máximo aceptable en un trabajo académico? Pueden empezar a votar ya. Vamos a ver si hay cambios en la respuesta. Se empieza a evidenciar un cambio en la gráfica anterior a esta, ¿no? Ya tenemos, tenemos varios cambios de opinión con respecto al plagio. Importante. El plagio académico como tal no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Nosotros en nuestros procesos académicos no podemos permitir el plagio. ¿Qué sucede? El plagio académico es una violación flagrante al derecho de autor. La violación al derecho de autor en nuestros países de Latinoamérica, incluyo la República Dominicana, porque colegas de ustedes me lo han contado. Si de pronto me dijeron mentiras, ustedes me dicen, le dijeron mentiras, Diego. Pero colegas de ustedes de la República Dominicana me han dicho que la violación al derecho de autor en la República Dominicana es un delito. Ustedes me confirmarán. Aquí en Colombia es un delito y por las cámaras estoy viendo que sí es un delito. Entonces, cuando estamos frente a una conducta que lleva a un delito, no es aceptable bajo ninguna circunstancia, ni en el más mínimo porcentaje. Este es un ejemplo que a mí me gusta traer siempre a colación para que entendamos un poco mejor el tema. Yo no sé cómo está el tema de seguridad ahorita en la República Dominicana. En Colombia está terrible. David, no me deja mentir. Aquí están robando terriblemente en las calles. Yo sé que eso solo pasa en Colombia. Eso no pasa ni en México ni en República Dominicana. Entonces, uno sale a la calle aquí y se expone siempre a que le estén robando el celular en una moto, pasen y lo roban. Vamos a suponer que yo, que ustedes hoy salen a la calle, que no les vaya a pasar y pasa alguien en una moto y se les lleva el celular. Usted entra en un estado de indignación, primero, de frustración, y tercero, pues tiene que ir a la policía a formular el denuncio. Se va usted a la policía a formular el denuncio. Le dice a la policía, me acaban de robar, se llevaron mi celular. Ojo la pregunta del policía. ¿Y en qué porcentaje te robaron? ¿Esa pregunta tiene respuesta? ¿Usted es capaz de darle respuesta a esa pregunta? ¿En qué porcentaje te robaron? Por aquí Joana me dice, no. No, sencillamente se cometió el delito. Ya. Yo soy y lo dicen. No, simplemente me robaron. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Es imposible cuantificar en términos de porcentaje del plagio. Sencillamente, si se cometió, se cometió. Punto. Por eso, incluso yo llego a afirmar que hablar de porcentaje de plagio como tal es un error. Pero, sencillamente hay o no hay. Ahora, yo sé que esto los pone a ustedes a pensar porque siempre han escuchado hablar del porcentaje de plagio. Y no. Recordemos que las herramientas de detección de similitud, como Authentic Edge, como Similarity, como Originality, como Feedback Studio, lo que me muestran a mí es un porcentaje de qué? De similitud, no de plagio. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, la herramienta me está mostrando a mí, me está diciendo, ojo, yo encontré este texto en otra parte, pero no necesariamente que lo haya encontrado constituye un plagio. Porque pueden ser colaboraciones válidas, porque pueden ser citas, extractos debidamente citados y referenciados, porque pueden ser frases comunes que no necesariamente necesitan una atribución, porque puede ser la bibliografía, como estamos viendo acá. Veamos en este texto, aquí la bibliografía está apareciendo en coincidencia y pues no podríamos aquí como tal hablar de un plagio, como tal deliberante, porque esto es común, esto es normal que pase. Lo bueno es que estas herramientas también nos permiten filtrar un poco lo que estamos encontrando, lo que estamos hallando. Cualquiera que sea la herramienta con la que usted cuenta le va a permitir, desde diferentes botones, le va a permitir excluir, por ejemplo, la bibliografía, aplicar los cambios y la herramienta lo que hace es sacarme lo que yo no deseo ver, que no me preocupe en términos de originalidad y veamos que el porcentaje se va recalculando. También me permite excluir citas textuales como esta, citas que han sido debidamente citadas y referenciadas. Esta que se encuentra acá, por ejemplo. Con filtros como excluir citas, me permite a mí sacar esas coincidencias que yo considero que no me preocupan o puedo excluir, por ejemplo, esto con el fin de favorecer el aprendizaje de los estudiantes, que no está citado, pero no necesariamente constituye un plagio como tal, porque es una frase muy común. Entonces, podríamos excluir, por ejemplo, por ejemplo, por número de palabras, las herramientas nos permiten excluir por número de palabras, un número de palabras que yo como usuario puedo establecer, por ejemplo, voy a poner 14 por poner, aplico los cambios y la herramienta lo que hace es excluirme a esas menores. Entonces, estas herramientas nos permiten depurar un poco los hallazgos, nos permiten depurar de pronto lo que no me preocupa para fijar mi atención en lo que va quedando y lo que va quedando de pronto necesita un poco más de mi atención. Miremos lo que quedó acá, por ejemplo, en este en particular, acá hay un párrafo completo que ha sido tomado de internet de revistas punto UPR punto edu y no se encuentra citado ni referenciado. Ustedes consideran que eso en el chat me pueden contestar sí o no. Ustedes consideran que estamos frente a un caso de plagio académico aquí. En el chat pueden contestar sí o no. Veamos lo que estamos viendo en pantalla. Acá hay un párrafo completo sin citar ni referenciar. Tenemos una mayoría que me empieza a decir que sí en el chat. Sin embargo, si bien nos encontramos frente a un hallazgo preocupante y que necesita atención inmediata. Estas herramientas, dependiendo del momento en el que la estamos usando, también nos lleva a leer contextos distintos. Por supuesto, hoy estamos hablando de la publicación y divulgación científica. De pronto no esperaríamos hallazgos como estos. Pero si nos encontramos con estudiantes de primer semestre, seguramente sí lo vamos a encontrar muy frecuentemente. Y de pronto no lo podríamos asociar tanto al plagio, sino más como al desconocimiento. Un estudiante que hasta ahora está comenzando a formarse en escritura académica y que podemos intervenir a tiempo. Y decirle al estudiante, mira, esto no se puede hacer, esto está mal, esto se debe hacer de esta forma y podemos hacer intervenciones formativas a tiempo. ¿Para qué? Para que esto no suceda cuando el estudiante vaya a publicar su artículo. Tengo por ahí el micrófono abierto, si me apoya el Daniela, por favor. Esto también puede pasar, yo no sé si a ustedes les ha pasado, incluso cuando uno está revisando una tesis de maestría, por ejemplo, o un artículo. A veces uno encuentra esto. De pronto una tesis de 200 páginas, al autor se le fueron tres renglones que les faltó la cita. Por supuesto que es una mala práctica, por supuesto que no debería suceder. Pero empieza uno como a tratar de entender el contexto y puede estar frente a un olvido involuntario, por ejemplo, que podría ser fácilmente corregido, siempre haciendo la recomendación al autor. Yo siempre a mis estudiantes les digo, por más de que estés aprendiendo, es importante que siempre entiendas las consecuencias de esto. Listo, estás aprendiendo. Vamos a corregir. Pero las consecuencias de que esto hubiera pasado a mayores son estas. En Colombia las consecuencias son la cárcel. Aquí somos así. Y no estoy exagerando. Aquí en mi ciudad el año pasado dos personas se fueron a prisión por plagio. Entonces, yo siempre los llevo a mis estudiantes, así sea de primer semestre, y están aprendiendo. Les cuento toda la historia, los hago imaginarse ellos mismos en prisión y todo, así con las barrotas y todo, para que entren en conciencia de la gravedad de este asunto. Esto lo podemos contrarrestar con herramientas como las que les estoy mostrando en este momento. Y esta es solo una de las más prácticas que queremos hablar hoy, que les quiero compartir hoy, que es el plagio académico como tal. Seguramente hay muchas preguntas sobre el reporte de similitud. Al final vamos a dar un tiempo, las preguntas que tengan sobre esto, sobre el porcentaje, sobre el reporte. Téngalas por ahí escritas o déjenlas en el chat. Mis compañeros se están tomando nota. Y al final vamos a dar respuestas sobre esto, que yo sé que van a surgir muchas preguntas. Pero quiero avanzar un poquito sobre otros casos, frente a los que nos podemos encontrar. Este caso número dos, lo he llamado un autor muy prolífero. Y esta es la historia de un autor al que voy a llamar David, y no porque mi compañero se llame David, y David no lo hizo. Un autor que comienza a tener una carrera exitosa, a publicar frecuentemente. Digamos que en este año ha publicado muchas veces, muchos artículos exitosos han sido publicados. Y llama la atención de uno de los editores de jefe de revista, porque nosotros los que estamos en la academia, nosotros los que publicamos, nosotros los que escribimos artículos, sabemos que no es fácil publicar. Es un proceso extenso, es un proceso minucioso y riguroso. Entonces no es, para el editor no fue tan claro como esta persona hizo para publicar andos artículos en un año. Entonces empezó a investigar un poco más sus artículos y se encontró con estos fenómenos. Primero, fenómeno de publicación redundante, por término americano, salami slicing. Es esa práctica en la cual un mismo tema de investigación o un mismo trabajo de investigación que debiese haberse sido publicado en un solo artículo, se divide en varias partes innecesariamente y se publican varios artículos sobre el mismo contenido. Es un fenómeno que se está empezando a evidenciar mucho. Otro fenómeno, publicación duplicada o sometimiento paralelo de aquel autor que envía su artículo a varias revistas para ser publicado en la primera que lo publique. Y a veces sucede que incluso llega a publicarse varias veces el mismo artículo. O casos de autoplagio o reciclaje de documentos que él mismo ha publicado con muy pocos cambios sin citarse adecuadamente, publica artículos sobre la misma temática usando el mismo contenido. Son fenómenos que existen, son fenómenos de los cuales algunos somos conscientes, otros no, que no son comportamientos esperados desde la ética de la investigación y la publicación científica. Y quiero preguntarles al respecto, voy a ir por aquí al mente. Sí cambió bastante la diapositiva, de hecho, la anterior a esta, sí, sí cambió bastante. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué tan graves consideran ustedes estas prácticas? El autoplagio o reciclaje, ahí pueden mover la escala, entre nada grave y gravísimo. El autoplagio o el reciclaje, la publicación duplicada, el sometimiento paralelo, la publicación redundante, la publicación redundante, el salón slicing, pueden en este momento empezar a votar. No sé si está funcionando, si ya está funcionando. Bueno, vamos a esperar aquí. Ustedes ahí pueden mover la escala de entre nada grave y gravísimo. ¿Qué tan grave consideramos estas prácticas? Bueno, tenemos por aquí una escala superior en la publicación duplicada del sometimiento paralelo. ¿Vale? Digamos que no estamos tan distintos, ¿no? Entre todos estamos viendo que son conductas que llevan hacia lo grave y que es importante que empecemos desde ya a identificar. Miremos este ejemplo que les quiero mostrar acá desde una herramienta de similitud. Por acá. Miren, quiero que vean este pantallazo que tomé de Identicate. Esto es un documento que publicó la estudiante Catalina Londoño. Ojo, este no es un caso real. Catalina Londoño es compañera de mi equipo y hemos hecho esto para que ustedes vean cómo se vería idealmente. Mi estudiante Catalina Londoño ha publicado una... Me ha enviado este artículo para ser publicado y cuando se pasó por Identicate se encontró que ese mismo artículo, Catalina Londoño, lo había sometido como un artículo publicado y se encontró en nuestra base de datos de CrossRam. Vuelvo y les digo, esto es un ejemplo no real. Esto lo hicimos intencionalmente para que se viera así, para que veamos que también desde acá podemos identificar autores que han publicado sus artículos y que de pronto nos pueden volver a pasar documentos de similares características. Bueno, vamos a ver cómo quedó por aquí la votación. Totalmente empatada casi. Listo. Vamos por aquí con un caso número tres. Este caso lo vemos mucho nosotros desde la docencia. Un artículo con múltiples autores. Entonces vamos a contar el caso del profesor o del editor que está revisando un artículo y le llama la atención que el artículo lo firman uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas, siete autores. Y digamos que no es un artículo muy profundo ni muy extenso en su forma. Entonces el editor decide tomar cartas en el asunto y preguntar quién o cuáles fueron las responsabilidades directas de cada uno de los autores en el artículo. Resulta que uno de ellos efectivamente participó en el diseño de la investigación, en la recolección, en la revisión del estado del arte y marco teórico. Además aplicó las pruebas y encuestas. Además le hizo el análisis a las encuestas. Además sacó las conclusiones y además escribió el artículo. Básicamente estuvo en todo el proceso. Una persona. Los otros dos, a otros dos les preguntaron y dijeron bueno, lo que pasa es que para esta, para este proceso de investigación se necesitaban recursos. Y nosotros lo que hicimos para esta investigación fue ofrecer un cóctel para recoger fondos, para que los fondos pudieran apoyarnos en la investigación. Ok, entonces tenemos uno que efectivamente participó en el proceso de construcción, dos que fueron del comité de cóctel para recoger fondos para la investigación. ¿Listo? Le preguntaron a otros dos, ¿y ustedes qué hicieron? No, pues es que imagínense que el cóctel pues tocaba recoger fondos y un cóctel era muy poquito, entonces nosotros pusimos la comida. Ok, ustedes pusieron la comida, ustedes pusieron el cóctel. Y la última, ¿y usted qué hizo? La última era una persona, vamos a decir que una persona de una reputación académica extensa, que cuando le preguntaron su aporte mencionó desconocer por completo el artículo. Digamos que su nombre fue puesto allí por su reputación. Y yo sé que esto asombra, pero ha pasado. Y nosotros lo hemos evidenciado. Personas que no tenían ni idea que su nombre había sido puesto en artículos para darle un realce académico al artículo. O que intencionalmente aceptan que su nombre esté en el artículo a pesar de que no participó en absolutamente ningún proceso de construcción del artículo. Al final de cuentas, pregunto, de esos siete, ¿cuántas personas debiesen haber estado como autores de ese artículo? ¿Cuántos? De todos los que les dije. Uno. El primero. Los demás no debieron haber estado allí, de hecho. Entonces yo les quiero hacer una pregunta abierta. Vamos aquí al Menti. Y vamos con esta pregunta. Ahí pueden escribir en Menti. ¿Cuál? ¿O cuáles elementos considera esenciales para reclamar autoría sobre un artículo? Es decir, ¿qué condiciones debo yo cumplir? Para decir, sí, pongan mi nombre ahí en ese artículo, porque ese artículo es mío. ¿Por qué? Porque yo contribuía. Entonces quiero que en este momento en el Menti, a través de texto, ahí pueden escribir cuál o cuáles elementos ustedes consideran esenciales para poder reclamar autoría sobre un artículo. Vamos a esperar aquí un momento mientras por ahí alguien nos va escribiendo. Mientras ustedes van ahí, ya tengo por aquí la primera contribución. Contribuirán de alguna manera en la metodología, el análisis de resultados y las conclusiones. Listo. Participar en el diseño, procesamiento de datos y colaboración en la reacción del artículo. Haber participado en las diferentes partes de investigación de forma significativa. Participar en todos los procesos que se van a desarrollar en la investigación. Y miren, mientras ustedes van respondiendo, miren que esto es algo que podemos empezar a formar desde primeros semestres. Yo no sé si a ustedes, estimados colegas, profesores, les ha pasado, pero a mí me ha pasado, que los estudiantes de un primer semestre te entregan un trabajo de tres páginas y son 14 los miembros del equipo. Yo digo, ¿pero qué hicieron 14 en tres páginas? Entonces, uno empieza a investigar y se da cuenta que traemos unas malas bases y malas costumbres desde el colegio incluso, de ponga mi nombre ahí que necesito la nota. Y desafortunadamente esto va avanzando hasta lo grave que es en la publicación. Participar directamente en los proyectos de recolección de datos, apostar sencillamente en la investigación, analizar, procesar y clasificar información, participar en todo el proyecto. Creo que vamos todos muy claro. Yo les quiero mostrar esto que lo dice el International Committee of Medical Journal Editors. La otorgación del crédito de auditoría se debe basar únicamente en contribuciones sustanciales en los siguientes aspectos. Aspectos a tener en cuenta. Todos ustedes lo mencionaron ahorita acá. Acá lo han mencionado. Vamos a sintetizarlos. Primero, contribuir fundamentalmente en la concepción, diseño u obtención de datos o análisis e interpretación de datos. Segundo, redacción del artículo, revisión crítica de partes importantes del contenido intelectual. Ojo con eso. Intelectual. No, esto no aplica que yo diga, bueno, y si cambiamos esta foto por esta que está más bonita, ya, ahí está mi contribución. No, intelectual. Tercero, aprobación final de la versión que ha de ser pública. Y ojo, esto final puede salvarme o condenarme. Esto es importante. Aprobación final de la versión que ha de ser pública. Y ojo con esto. Las tres condiciones deben cumplirse siempre. La participación única en la obtención de financiación, recogida de datos, supervisión del grupo de investigación por sí misma, no justifica la autoridad. Es decir, si mi nombre, y esto es algo que debemos concientizarnos nosotros y concientizar a quienes estamos formando. Yo siempre le digo, o sea, leamos esto y corrobora que tú estuviste directamente involucrado en los tres. No solo en uno, en los tres. O sea, que tú hiciste contribuciones fundamentales en diseño y obtención de datos, además que ayudaste en la redacción del artículo de revisión crítica y además que aprobaste lo que me estás entregando. Ahí sí pone el nombre. Si tú faltaste en alguna de estas tres, no pongas tu nombre a él. Por favor, no pongas tu nombre a él. Y eso es importante. Entonces, quería traerles esto. Ojalá de algo nos ayude, no solamente a nosotros, sino en la formación de nuestros estudiantes, que es nuestra razón de ser, vuelvo a repetirlo, para que este fenómeno no se nos vuelva por ahí a repetir. Quiero terminar con un caso para dejar tiempo para las preguntas. Un caso que digamos que es un poco nuevo y más en nuestros países de Latinoamérica. Espérame por acá. Que lo llamo permisos para investigar. Y es algo que hasta ahora estamos nosotros como empezando a tomar conciencia. y es el hecho de que cuando estamos haciendo procesos de investigación que incluyen experimentación, experimentación con humanos, por ejemplo, es el saber si contamos con esos permisos para investigar, digamos, para recolección de pruebas y datos. Yo sé que cuando uno habla experimentación con humanos, y eso me lo dicen mis estudiantes, dicen, profesor, no diga experimentación con humanos, porque cuando se dice experimentación con humanos, nos imaginamos un cuerpo humano abierto y los órganos por fuera. No necesariamente, no seamos tan extremistas. Una simple entrevista, una simple encuesta, es una experimentación. las universidades, digamos, de los Estados Unidos, hace años están hablando de esto y la importancia de tener comités que aprueben estos procesos de investigación. De hecho, las universidades en los Estados Unidos cuentan con comités que si un estudiante va a aplicar una simple encuesta, es el comité quien revisa la encuesta antes de ser publicada, antes de ser aplicada, para ver que en temas de ética, bioética y todo, se cumpla y pues no se perjudique como tal el proceso de investigación. Lo digo de Latinoamérica y más desde Colombia, les puedo decir que hasta ahora estamos empezando a tomar conciencia, hasta ahora estamos como empezando a la necesidad de que estos procesos tengan sus filtros adecuados, y yo quiero preguntarles a ustedes en la República Dominicana, ¿cómo están? ¿Tiene su institución algún comité que regule los proyectos de investigación? Sí, no o no lo sé. Pueden empezar a votar ya. Vamos a ver cómo están. Me he encontrado con contextos, veo que allá sí y me alegra mucho, me he encontrado con contextos en que no como tal, sino es más bien como potestad del tutor de grado o con los jurados como explorar un poquito, pero digamos que no hay una reglamentación directa de quién o quiénes tienen responsabilidad sobre la revisión de los instrumentos, por ejemplo. Lo dejo sobre la mesa, me alegra que tengamos una mayoría que sí. si la respuesta es no, no es que sea, a ver, no es que creo que lo tomen como una falencia, sino como una oportunidad de empezar a generar el diálogo institucional. se trabó un momento, pero ahora vuelve. Los casos que quería contarles hoy, hablamos de plagio, hablamos de diferentes tipos de publicación no ética, hablamos de autoría y estamos hablando de los temas de ética y permisos para investigar. Todo esto apoyado y sustentado, por supuesto, desde herramientas educativas tecnológicas como Identicate, Children, Insimilarity, Originals y Feedback Studio que nos permiten identificar estos casos a tiempo y poder intervenir. Por aquí el tiempo no me está dando, quería mostrarles rápidamente cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido moviendo estos fenómenos en temas de retractación de artículos académicos en los últimos años. Veamos que hay una tendencia en retractación a la alta, si se dan cuenta, pero les quiero contar algo curioso. Veamos que, digamos que la retractación empezaron a dispararse desde el 2000 hacia acá, si lo ven acá. No es que quiera echarme flores, pero precisamente Children arranca en el año 2000 más o menos a posicionarse como herramienta de detección de similitud. Cuando empezamos a darnos cuenta de estos fenómenos, por supuesto, ahora herramientas como Children permiten identificar estos casos a tiempo y por eso tenemos que se ha disparado estos casos de retractación. Esto lo tenemos hasta el año 2000. Bueno, de mi parte, no me resta sino agradecerles a todos ustedes. Me extendí un poquito de minutos, Daniela, qué pena contigo. Vamos a dar unos tiempo por ahí para las preguntas que hayan pendientes y nada, de mi parte, muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Diego, estuvo sumamente interesante. Vamos a abordar un par de preguntas que fueron surgiendo a lo largo de tu charla. La pregunta de Jessica justamente alude al tema del autoplagio que dice tengo amigos chinos que publican el mismo contenido en revistas nacionales de China y en revistas internacionales publicadas en inglés. ¿Qué tan grave se consideraría publicar el mismo contenido en dos revistas o publicaciones en idiomas diferentes? Ahí entra a afectar varios temas y es algo que de pronto no tenemos conciencia y es que cuando nosotros publicamos y por esto yo sé que el tema del autoplagio es un tema polémico que si bueno es que yo como me puedo plagiar si son mis mismas ideas. Aquí es cuando entra el tema ya más del derecho a autor como tal. Resulta que cuando nosotros publicamos una revista nos publica en muchas ocasiones cuando nosotros firmamos la publicación y no nos estamos dando cuenta nosotros estamos cediendo parte de esos derechos del artículo a la revista entonces por eso se considera grave que yo lo publique en otra parte porque es que ya el artículo como tal si bien yo soy el autor yo he cedido parte de los derechos a otra revista ahí donde entra un poquito el tema entra a volverse un tema un poco delicado y por eso es polémico es polémico desde el tema de que pero por qué tengo que citarme si es mío cuando entra el derecho a autor a decirme pero es que tú cediste parte de los derechos cuando publicaste y digo yo yo siempre digo pues nada pierdo con citarme nada estoy perdiendo no se me está no se me está complicando la vida por yo citarme en un artículo diferente ahora bien en el caso que nos comentas que se publican artículos en diferentes revistas en diferentes idiomas sin citarse adecuadamente pues es posible que se esté encontrariando todos los los temas con respecto a derecho a autor a las revistas que han sido publicadas y seguramente son las mismas revistas las que podrían eventualmente tomar cartas en el asunto muchas gracias Diego y aquí hay un par de preguntas que abordan el mismo tema de Dayanara y de Yossoni con respecto a este tema de atribución de autoría cuando hay varios participantes en un trabajo y Dayanara nos pregunta que en República Dominicana se estila que las universidades se creen grupos de trabajo y esto se reparte en los temas para tratar de exponer y entregar ¿qué tanto hay que controlar esto? en el sentido de que pues a lo mejor la carga de atribución no siempre es pareja pero el resultado final es producto de un trabajo colaborativo y eso es un fenómeno que se disparó mucho en pandemia si nos dimos cuenta cuando se disparó la pandemia y empezaron a hacer los trabajos los estudiantes entonces lo fácil fue montar un documento en la nube y cada uno haga su parte yo tenía una práctica pedagógica que me gustaba mucho aplicarla con mis estudiantes en ese sentido y era que cuando me estaban sustentando el trabajo sencillamente a cualquiera le preguntaba por cualquier parte y es que vuelvo a esta diapositiva si tú pusiste tu nombre ahí es porque ¿qué? porque tú diste una aprobación final y si diste una aprobación final es porque conoces y estás enterado y empapado de todo el proceso no solamente de mi parte que es lo que los estudiantes suelen hacer ah no profe pero es que esa parte no la hice yo esa parte ah no esa parte quedó mal eso fue porque la hizo Darry pero mi parte era esta que era la introducción tú lo aprobaste si tu nombre está ahí tú lo aprobaste entonces dame cuenta sobre eso digamos que es entendible esa parte de la división pero esa división no me puede dejar a mí por fuera de hacer contribuciones fundamentales sobre las otras partes ni revisiones críticas sobre las otras partes y por supuesto la aprobación final me tiene que llevar a mí a un conocimiento integral del documento integral y ahí donde de pronto podemos empezar a fallar y justo en este sentido también nos pregunta Josony que respecto del otorgamiento del crédito de autoría y estos aspectos si las universidades deberían repensar el desarrollo de las tesis con más de un estudiante o participante justamente por esta razón digamos que no me gustaría entrar a hablar sobre política institucional directamente si les quiero contar que es una tendencia a nivel mundial a llevarse las maestrías las tesis de maestría a un autor por tesis es una tendencia que estoy viendo que he estado evidenciando yo personalmente tengo oportunidad de interactuar con académicos de todas las instituciones de Latinoamérica y me he dado cuenta que eso que me están diciendo lo están empezando a replantear a repensar precisamente para evitar lo que estamos hablando no sé hasta qué punto sea la solución al problema o incluso pueda derivar en nuevos problemas pero como tendencia te digo que sí sí lo he notado y sí he visto que se está tendiendo a individualizar los proyectos de grado maestría de acuerdo gracias Dayana no sé si quieres hacer la pregunta al micrófono o prefieres que la lea también nos gusta mucho escucharlos buenos días a todos gracias Daniela por darme la oportunidad me escuchan sí hay una situación por ejemplo en las universidades cuando se les está dando un tema en específico a un grupo voy a poner escribí un ejemplo vamos a poner que a una clase completa de algunos 25 o 30 estudiantes se les solicita que hagan un análisis de las características de los tratados de los derechos humanos internacional vamos a poner eso se supone que todos los estudiantes tienen los mismos el mismo acceso a la información por ende van a repetir muchos temas porque los tratados son los nueve tratados de los derechos internacionales y tanto ellos como a nivel mundial es un tema que está muy tratado o sea como uno controla que uno ve o sea que se puede tomar en cuenta como docente de que si el estudiante se esforzó en dar su versión o dígase lo que él entendió lo que él entiende sobre la característica del tratado o se podría en un caso así aceptar la similitud ese es mi incómodo vale Dayanara excelente pregunta y te la quiero abordar desde el tema del porcentaje de similitud entonces te voy a hablar directamente de la herramienta cuando uno habla de porcentaje de similitud y le hablo a los profesores de porcentaje de similitud lo primero que uno se le viene a la cabeza es una restricción entonces yo te digo vamos a poner un porcentaje de similitud en la clase por ejemplo yo te digo Dayanara en esa tarea en esa asignación dile a los estudiantes que el porcentaje máximo permitido es del voy a poner un número por ponerlo no vayan a ustedes a pensar que yo dije ese es voy a decir 25% la concepción de lo que te estoy diciendo tuya y de tus estudiantes es que tú los estás restringiendo a no pasarse el 25% de similitud sin embargo quiero contarte lo de otra forma y a todos contarles de esa forma un porcentaje de similitud precisamente lo que hace es incentivar lo que Dayanara está buscando la producción original propia del estudiante entonces 25% de similitud voy a cambiar el discurso escuche cómo va a cambiar el discurso bueno muchachos ustedes van a hacer un análisis de los derechos humanos recuerden que espero que mínimo el 75% del texto haya sido construido por usted y el restante 25% apóyate en todos los autores que quieras debidamente citados y referenciados dije exactamente lo mismo solo que cambié el discurso entonces cuando dije espero que el 75% lo escribas tú ya no va a ser posible que todos los trabajos sean iguales porque ya les estoy exigiendo producción original propia de eso se tratan estas herramientas y los porcentajes de similitud ojo de similitud no de plagio el plagio cero ya lo dijimos de similitud cuando nosotros establecemos política de porcentaje de similitud lo que le estamos diciendo al estudiante es quiero que me produzcas más de lo que necesitas y ahí es cuando esas herramientas se convierten en herramientas que fomentan la escritura original y el pensamiento crítico ya no vamos a tener un estudiante buscando por todo google los recursos los derechos humanos para pegar y pegar y pegar y pegar y poquito análisis y trabajos todos iguales sino que ya le vamos a decir al estudiante si lee todo lo que quieras pero quiero ver en el papel reflejado tu análisis y para asegurarme que lo hiciste tu porcentaje es este y ahí es cuando las herramientas nos ayudan no estoy diciendo a Yanara y para todos que deban poner un porcentaje pero es una estrategia que podrían eventualmente aplicar en sus aulas si les parece conveniente de acuerdo ¿alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer a cámara o a micrófono? ahora es la la oportunidad perfecta tenemos la pregunta en lo que alguien se anima de María que bueno no es una pregunta es más como un comentario que apunta que cuando se trabaja con APA es necesario tomar en cuenta que el sustentante está familiarizado con esta a la hora de evaluar si hay potencia de plagio creo que es justo lo que decía que tiene que ver mucho con el contexto también de quien está escribiendo y quien está evaluando para poder entender el porcentaje realmente de similitud que está enseñando el documento creo que no tenemos más preguntas por acá no sé si alguien quiere decir algún comentario o tenga una pregunta más que pueda hacer a cámara sí doctor Esteban realmente veo muy productivo el taller más que una pregunta un comentario y reiterarle a ustedes nuestro interés de que podamos sostener un encuentro luego ya con el equipo de Turnitin para ir observando la propuesta que le solicitamos porque he conversado con varios rectores y todos están en la misma en la misma tesitura esta semana me voy a ver con el ministro de educación superior y con el ministro de educación y pienso también plantearle a ambos la iniciativa con la intención de que podamos ir pensando en una iniciativa colectiva desde mi óptica de nada nos vale que cada quien esté por su lado tratando de resolver su asunto cuando la calidad académica debe ser un componente colectivo y un eje transversal de la academia como tal entonces particularmente yo tengo un interés especial en el entendido de como le dije al principio vamos a fundar a crear a poner en funcionamiento el capítulo cielo dominicano y para eso vamos a necesitar contar con un sinnúmero de herramientas de asesoría de acompañamiento de manera tal que podamos estar a la altura de las expectativas que se tienen con este proyecto así que de mi parte agradecerle a Diego su entrega en mi taller a ti Daniel a la excelente conducción que has tenido y sobre todo al equipo de Turnitin y a los representantes de las diferentes universidades que nos han estado acompañando creo que tuvimos una participación bien buena de diferentes universidades hay varias personas que están haciendo doctorado y que también se interesaron en participar en este taller así pues que de mi parte gracias y quedamos abiertos Daniela para que por el chat luego nos pongamos de acuerdo en el encuentro posterior claro que sí muchísimas gracias también a la ADU por facilitarnos este espacio y no me queda más que agradecerles por estar aquí por todas sus preguntas comentarios es muy valioso para nosotros saber que lo que nosotros preparamos para ustedes es de valor y nada más recordarles que les estaremos enviando el video justamente David o Silvia se los estarán enviando para que estén ahí pendientes de su correo y si tuvieran alguna pregunta o quisieran más información acerca de algún tema en particular con toda confianza por favor escríbanos de regreso y los estaremos atendiendo y dándole seguimiento a esto muchísimas gracias a todos por su participación gracias Diego gracias doctor Esteban y nos vemos en una próxima sesión hasta luego y buenas tardes gracias por ver el video Gracias por ver el video.